Hola, cada día me sorprende mucho la comunidad porque de las cosas tan simples se hacen un lío tremendo. Ahora la pobre de Mimosa se llevó un hate tan injustificado, cuando lo único que hizo es hacer su función, que es curar. Aparte se le dio importancia a una frase de Noel que no tiene nada de malo, y muchas cosas más que veremos que la verdad hay material para poder hablar. Después de una pequeña investigación para aclarar dudas, sean bienvenidos a la review del capítulo 304, donde veremos el término de un escenario y el paso para el siguiente. Si te molan este tipo de reviews puedes apoyarme con un like y también suscribirte al canal que es absolutamente gratis, activando la campana para que sepas a la hora que subo un vídeo cuando esté en directo. Espero que estén preparados y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Vamos a iniciar con el tema de las maldiciones de Mellícula. Muchos piensan que debido a la derrota de Mellícula, las maldiciones de otras personas como por ejemplo Noce, Loro Pechica, William y Charlotte van a desaparecer, y la verdad, tienen razón y a la vez no. A ver, Dorose dijo de que Mellícula es el origen de todas las maldiciones, entonces uno puede pensar de que al ser derrotada a Mellícula, estas van a desaparecer, pero el detalle es que las únicas maldiciones que se van a borrar son aquellas que hayan sido ejercidas por Mellícula estando en el cuerpo de Vanica, me explico. Mellícula pudo maldecir a Asher, Loro y Nocer estando en el cuerpo de Vanica y usándola como una especie de puente, por eso cuando Novel destruye su corazón, las maldiciones desaparecerán. Por ejemplo, el alma de Asher es liberada. Si se acuerdan que en una review anterior mencioné que unas letras demoníacas desaparecían justo cuando el alma es liberada, pues parece de que la respuesta es eso. La maldición sobre Asher al fin es eliminada al ser su alma liberada. Con respecto a Nocer, seguramente las letras que podían estar en su cuello ya han desaparecido, pero no la vemos debido a su indumentaria. Y como se apreció, Loro terminó desnuda porque se canceló su demonificación, y el poder oscuro alrededor de ella desapareció, quedando está libre de la maldición. Entonces, ¿por qué no ocurre con Henry y los demás? Bueno, pueden ser dos cosas, o incluso tres. La Mellícula derrotada es solo la parte que los maldijo, y por eso la maldición de los Silvas se disipó, pero el Diablo Mellícula en sí todavía sigue vivo. Por ende, las maldiciones, por así decirlo, alejadas entre comillas de Bannica, aún perduran. Y el otro sería en sí cómo funciona esa maldición, porque es muy diferente a Loro Pechica. La reina de corazón tenía básicamente un contador de muerte, pero Henry puede vivir siempre y cuando pueda absorber maná, así que no es tan grave la cosa. Aparte, me gustaría que la maldición de Henry desapareciera porque sería bonito ver a Henry caminar por el reino sin que tenga en mente que debe absorber maná para poder seguir viviendo. También existe otra posibilidad de que sí hayan sido erradicadas, pero no se ha mostrado, ya que Henry sigue sin aparecer, y en el caso de Charlotte, no ha dicho nada. Así que solamente queda esperar. En mi caso, preferiría que sigan con las maldiciones. Pero en fin, el asunto de las maldiciones puede ser tan simple como las hechas por Mellícula de forma directa o indirecta. Directas podemos asociar a los Silvas e indirectas a los que son la de Henry, Charlotte y los demás. La verdad es que este punto es muy interesante, estaría bueno realizar un vídeo solamente este tema. Otro punto que fue muy criticado fue la aparición de Mimosa, catalogándola como un guionazo ya que revivió a los muertos, cuando nada de eso es cierto y me sorprende mucho de que hayan llegado a esa conclusión. Primero, en el capítulo número 294 se puede apreciar como hasta se da cuenta de que Noel ha llegado al reino de Pika. Seguramente al sentir la presencia de un ente más poderoso, o sea, Mellícula, hasta decidió ir primero sin pensarlo. Lo más probable es que Lack lo haya seguido después, pero se demoró para decirle a Nach que vaya y trajera a un determinado mago para auxiliar a los heridos. Y sí, hablo de la misma Mimosa. Lack sabe el potencial de Mimosa, no por nada él estaba cuando los elfos le enseñaron lo que es la magia definitiva, y por ende Lack debe saber que Mimosa puede curar heridas graves, como se mostró en el arco de la mazmorra y también se vio en el palacio de las sombras con raya. No lo sabe Lack por respecto al palacio de las sombras, pero se lo pueden haber contado, muy aparte que en el combate es esencial la presencia de un mago curativo. Eso calzaría perfecto al saber de que Lack, a pesar de que es muy veloz, llegó mucho después que hasta, así que la llegada de Mimosa es muy lógica. Ahora el punto de la sanación, y sí, es sanación, no es revivir, ninguno de los tres estaban muertos. Estaban al borde de la muerte sí, pero seguían vivos. Pero Vic es que Gaia, sí, ustedes saben lo que yo opino acerca del guardián, pero eso no tiene nada que ver aquí, ya que se está hablando de Mimosa. El problema del guardián es la falta de una prueba sólida de su aguante después de que cayera al suelo inerte. Primero, las heridas físicas que puede curar Mimosa son extremas. No por nada curó a un raya que estaba atravesado, si eso la curó una Mimosa sin saber las runas y la magia definitiva, la respuesta cae por sí sola, es bastante lógico. Segundo, muchos hablan del tema de la energía vital y está bien. Para mí la energía vital y el maná son lo mismo y a la vez no. Están ligados, pero a la vez no. Es algo complicado, pero también lo voy a dejar para otro video. Resumiendolo, primero te sacan el maná y si quieres obtener más poder, sacas o te sacan el maná que hay en la misma energía vital. Cuando te sacan todo el maná que hay en la energía vital, puedes morir por esa extracción y la fatiga que te da, que se refleja en el cansancio del cuerpo. Por lo cual solo vas a la inversa, Mimosa cura esa fatiga y tu cuerpo no recupera maná, sino que deja de estar en un peligro de muerte. Y con respecto al maná, este se recupera solo, mediante el descanso, como lo explica Tabata en el volumen 25 en la sección de preguntas y respuestas. Por ende que Mimosa los haya salvado no es para nada un guionazo, siempre y cuando no hayan muerto, Mimosa puede salvarlos. Como pasó en el capítulo 229 cuando salvó a los ciudadanos de la pica que estaban siendo asesinados por la extracción del maná en la fortaleza de Candero. Y recuerden que esa Mimosa es una que solamente usaba runas, y ahora que sabe la energía definitiva, ¿qué esperaban? ¿Que no mejore? Y como mencioné, si siguen quejándose de Gatya, el problema no es que lo salvara Mimosa, el problema son las pruebas sólidas de que haya aguantado desde que usó su hechizo definitivo hasta que Rill lo levantara. Ese es el verdadero problema, Mimosa solo hizo lo que debería hacer, que es curar. Aparte de eso, debo decir que el círculo mágico de la magia definitiva de Mimosa es muy bonito, y ni qué decir de su diseño, es precioso y claro, Mimosa sale muy bonita. Mimosa siempre ha estado rota, solo que la gente se olvida de los detalles que Tabata te ha mencionado a lo largo de la obra, y hay que recordar que Mimosa mostró su potencial desde el arco de la mazmorra. En conclusión, no hay nada de malo con Mimosa. El tema de Guardián lo hablaré muy aparte para dar mi conclusión final, de paso abarcaré más a profundidad el tema de Mimosa y la energía vital. Me gustó mucho la comicidad que hubo debido a la confesión de Gatya, fue muy divertido. Hablando de la confesión, vi mucho hate porque Noel golpeó a Asta, ¿de verdad ustedes creen por qué Noel aceptó su sentimientos por Asta o sea de amor? Y a de la nada ella cambiará así, en dos segundos. Se nota que ustedes aman los guionazos, pero después se quejan de estos mismos. Que Noel deje su actitud hundere de golpe sería muy forzado. Aparte, es hora de acabar con un tabú muy rancio. Noel no golpea Asta siempre como se muestra en el anime. A duras penas habrán sido dos a cuatro veces que lo ha hecho en el manga. Que el anime haya sobreexplotado ese Gat cómico es otra cosa. El cambio en Noel es gradual, no será inmediato. Es como si le pidieras a Nozzle que ahora que ya no tiene la maldición, vaya y le dé besos a su hermana. Eso no va a pasar. Nozzle es un tío que viene cargando una maldición de más de 15 años. Impotente vio la muerte de su madre y se encerró en una burbuja de trauma. De la nada no va a volverse cariñoso. Eso sería demasiado anticlimático y fuera de lugar. Y como dije en muchos directos, el Nozzle de ahora ya no es clasista, es otro Nozzle. Y el manga me da la razón, porque aceptó que Nozzle se vuelve fuerte gracias al capitán Yami, y por eso es que deben salvarlo. En conclusión, te puede gustar o no el personaje, eso ya es subjetivo, pero decir de que el personaje es malo solo porque no te gusta, es una troleada inmensa, ya que niegas las pruebas que te pone el mangaka delante de tus ojos. Otro suceso que realmente me sorprendió bastante fue que le dieran mucha importancia a una frase que es más metafórica que literal. Nozzle dijo que con la magia podemos cambiar la realidad. Entonces muchos pensaron que nada puede pasar porque la magia lo hace todo. A ver, desde antes en Black Clover se ha visto que puede usar todo tipo de cosas, cadenas, gravedad, oscuridad, luz, pueden curar heridas fatales como la perforación, pueden usar el poder del entorno con la manazón, pueden moverse a velocidades insanas como lo hace Lich, pueden manipular el cuerpo como lo hace Sally al crear cuerpos artificiales, y Rades al manipular las almas. Y me van a salir recién con el cuento de que la magia está rota, eso ya es el colmo. Aparte, como dije, esa frase de Noel no es literal, es como si dijéramos, vamos a derrotar a Mellícula juntos. Si la frase fuera literal, Noel y los demás deberían fusionarse y formar un solo ser para así recién derrotarlos juntos. Y no es así, ya que la frase va más con el tema del trabajo en equipo. Igual pasa con la frase de este capítulo, solo es una referencia que mientras haya vida en un cuerpo, con la magia curativa se puede hacer algo. Para finalizar, el tema de Zenon es el que más me preocupa, por el hecho de que la gente está poniendo todas sus esperanzas en él. El problema es que si al final es derrotado sin mostrar nada más, la gente le va a tirar hate cuando en realidad el culpable son ellos mismos, por hypearse sin tener pruebas. En mi caso sigo pensando de que Zenon es el más plano de los tres, pero eso no indica de que no pueda sorprendernos. Más bien, eso es lo que quiero. Quiero que demuestre su poder, y qué tal si nos regala un trasfondo y oculta algo, eso estaría muy genial. Pero eso no indica de que lo vaya a hacer, sigue siendo una posibilidad. Tanto la positiva como la negativa, por lo cual solamente me queda decir vayan con hype pero que no nuble su juicio. Ahora, Juno y Langris tendrán refuerzos. Quién sabe, si Charmix se entera donde está Juno, supongo que ella irá. Puede que Finral vaya para ayudar a su hermano, y también puede que se meta a Patri, ya que al fin de cuentas fue Zenon quien se llevó a William. Así que solo queda esperar qué es lo que nos depara esta pelea. El problema de este capítulo es la mala interpretación del fandom, que olvidó palabras y conceptos que ya habían sido mostrados, y sobre todo, la falta de un buen análisis, que prácticamente sería el trajín de cada semana. Es la verdad una locura como esas cosas tan simples, no sé ya comprender, pero bueno, en mi caso para eso hago las reviews porque quiero poner los puntos sobre las cíes, mostrando pruebas y aclarando algunas dudas. También resaltar lo bueno y lo malo. El tema de Mimosa, aclarado. El tema de Noelle y Nocel, aclarado. El tema del problema del guardián, aclarado. Y sobre todo, mantener la calma con Zenon, que hay muchas posibilidades de que sea algo bueno o malo. Por último, no se olviden comentar qué les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video y recuerden siempre superar sus límites. Adiós.